Bueno, buenos días. Sí, yo creo que el balance fue bueno por los resultados que tuvimos. Sabíamos que era amistoso, pero nos estábamos preparando con lo que queda del año. Bueno, la verdad que fue positivo, ¿no? ¿Qué valor es una sed de este presente que está soñando en Peñaroli de la pretemporada de clubes? Muy bien, como digo. Por suerte están viniendo los goles. Eso da confianza. Pero lo importante es que el equipo está bien. El grupo ha sumado buenos minutos en general. Y bueno, como dije ayer, nos estábamos preparando para lo que viene. ¿Qué te dio más confianza en los goles? ¿O que te pongo a titular un clásico? ¿Por ahí estás un momento en tu cara que no precisas de esos mismos, de esas cosas? No, de los goles. Yo creo que, como dije siempre, estoy entrenador con Peñaroli porque ha tenido muchas disposiciones en mi carrera acá en Peñaroli. Y bueno, estoy haciendo una pelota que me trajo a Peñaroli y bueno, estoy tratando de eso. Eso, Gastón. Pero eso ya pasó, ¿no? ¿Y no te parece que a partir de eso como que te exigen un poco más? Y después de eso que ya pasó, cada vez que entraste lo hiciste bien, con goles, buenas actuaciones y ahora jugando para ser titular. Sí, pero como digo, por eso me hiciste un exigente doble, porque yo venía a ser el goleador en el water y bueno, como dije, había pasado muchas cosas. Como digo, ojalá que siga atrando en la pelota, que ahora es lo importante en el campeonato. Y cuando se bañen, como en todo, los que no salgan a peor desesperados a buscar otro delantero, también me parece que íntimamente para ustedes es algo muy bueno. Sí, bueno, yo creo que la posibilidad y la buena suerte es que el futuro se pudo ir. Sabemos todo lo que le había pasado, había pasado un momento en el conflicto, pero bueno, la verdad es que estoy contento porque vaya bien y bueno, acá se está manejando también, que viva un 9, pero los que estamos acá estamos tranquilos, que estamos haciendo las cosas bien. Y otro día decía a Guzmán Pereira, en conferencia que el técnico le estaba pidiendo cosas nuevas y que estaban tratando de encontrar ese funcionamiento. ¿Y qué les ha pedido Diego López? No, más que nada, quedamos en la semana, yo creo que en los últimos partidos yo creo que hemos bajado un poco el rendimiento y bueno, de a poco lo estamos encontrando a vuestra. Bueno, es todo confianza, la verdad, para encarar las oportunidades que le aparecen a un jugador y teniendo en cuenta las bajas importantes que ha tenido Peñarol, tanto en defensa como en delantera, se ha mantenido el nivel del equipo, la consistencia y la idea, ¿cuánto le juega a favor a ustedes que no tienen ya que demostrar para encarar lo que se viene? Sí, tu última baja es importante, lo dijiste vos, pero este es un equipo que ya hace tiempo, se está bueno mantener el equipo que viene siendo campeón hace años y bueno, yo creo que eso también te da la tranquilidad y bueno, resultaba que eso, eso te damos confianza, ¿no? ¿Qué tan positivo es para ustedes haber llegado el lunes, ya el domingo, tener el primer partido de este torneo intermedio, que sea el campeón del siglo, con todo lo que eso significa para el anterio de Peñarol? Sí, eso es muy bueno, tener el campeonato, sacarán el campeonato, es lo que estamos deseando, vinimos con una buena pregunta por acá, como dije de la lluvia, y bueno, la verdad que ya la tenemos que saber, ¿no? Ese presente intermedio, porque tiene clásico, porque por ahí era un torneo que quedaba en el medio, como que no se quería ni jugar, pero con el clásico y con el medio, tiene otro interés. Sí, todo el partido es importante, sabemos que vamos a tener un clásico, pero bueno, trataremos de ganar lo que podemos venir haciendo, ¿no?